Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este evento, septiembre, mes del testamento. Hoy nos acompaña el gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. Agradecemos de igual forma al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Meri Ayud. Nos acompaña el comandante de la sexta zona militar, general de brigada, diplomado de estado mayor, Vicente Pérez López. Se encuentra con nosotros el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Sillera. Está con nosotros el secretario de gobierno, Oscar Pimentel González. Nos acompaña el coordinador general de mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez. Está con nosotros el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Coahuila, y comandante de la onceava brigada de policía militar, general el de brigada diplomado de estado mayor, José Luis Sedano Ramírez. Agradecemos a la presidenta del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, Guadalupe Díaz Carranza. Está con nosotros la presidenta del colegio de notarios de Coahuila, Luz María Diez de Urganivia del Valle. Le damos la bienvenida al presidente de colegio de notarios de Torreón, Jacinto Falla Rodríguez. Ya en representación de la beneficiaria nos acompaña Lucía Griselda Salazar García. Cedemos el micrófono para escuchar las palabras de bienvenida a cargo de Óscar Pimentel González, secretario de gobierno. Muy buenos días, con su permiso, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado de Coahuila. Distinguidas personalidades que nos acompañan del presidium, amigas, amigos, hoy arrancamos la campaña de septiembre, mes del testamento. Es una jornada muy importante porque representa la oportunidad de dotar de certeza jurídica al patrimonio de las familias coahuilenses. En septiembre, nuestra comunidad, especialmente las personas de escasos recursos, podrán aprovechar este beneficio para disponer el destino de sus bienes sin incurrir en gastos notariales. Desde hace más de 20 años, Coahuila participa de esta iniciativa que impulsa el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que preside la licenciada Guadalupe Díaz Carranza, a quien le damos la más cordial bienvenida, así como el Colegio de Notarias y Notarios de Coahuila, en el cual destaca el entusiasmo de su presidenta Luzmaría Díez de Urdanibia, y en Torreón, el liderazgo de nuestro amigo Jacinto Falla Rodríguez. Esta campaña ha permitido beneficiar a miles de familias coahuilenses. El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, ha decidido sumar la estrategia mejora para que, por medio de una intensa campaña de promoción, podamos incrementar el número de las familias beneficiadas. Cada notario formalizará un número determinado de testamentos, teniendo como meta superar los tres mil elaborados en forma gratuita o a bajo costo. Debemos ser muy conscientes de que un testamento es más que un documento legal, es un acto de responsabilidad y previsión que nos permite dejar en orden nuestros asuntos, que evitan la incertidumbre y posibles conflictos. A nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas, expreso nuestro más amplio reconocimiento al Colegio de Notarios de Coahuila, que como órgano colegiado asume plenamente su compromiso social con las y los coahuilenses. Nuestro reconocimiento y gratitud a todas las notarias y a todos los notarios que forman parte de este esfuerzo. Enhorabuena. Escuchemos a continuación a la presidenta del Colegio de Notarios de Coahuila, Luz María Diez de Urdeanivia de Valle. Buenos días a todos. Señor gobernador Manolo Jiménez Salinas, gracias por apoyar siempre al notariado Coahuila. Magistrado presidente Miguel Felipe Meriallup, buenos días. Licenciado Oscar Pimentel González. Ingeniero José María Fraustro Sillé. Notaria Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional, gracias por estar aquí. General de Brigada, diplomado del Estado Mayor Vicente Pérez López, gracias también. General diplomado del Estado Mayor, gracias también por estar aquí. Voy a tardarme un poco más en los agradecimientos, pero agradezco profundamente al notario Héctor Carmona, al notario Hugo González, a la notaria Lidia Guerra, al notario Eladio Romero, al notario Jesús María Farías, al notario Jacinto Falla, a los notarios Juan Manuel García y al notario Miguel Ángel Martínez Lozano, y a todos los notarios que están hoy aquí, porque vienen de Acuña, de Piedras, de Monclova, de Torreón, de Saltillo, de la Carbonífera, de Río Grande. Gracias, porque es un esfuerzo muy importante el que hacen por estar aquí, y es un esfuerzo importante el que vamos a hacer. Somos un notariado social, somos un notariado comprometido con los coahuilenses, somos un notariado que ama esta tierra y amamos a nuestra gente. Dos actos solemnes contemplan nuestro Código Civil, el matrimonio y el testamento, y en el testamento participamos los notarios de principio a fin. Es un acto donde tenemos mucha responsabilidad, donde asesoramos y además estamos pendientes hasta la firma y la huella. Es un acto en el que en este momento vamos a darlo con responsabilidad y lo vamos a hacer con cariño, además. Agradezco mucho que estén todos aquí, porque sabemos que este es un acto que nos podría costar el fiat si las cosas salen mal. Entonces, el testamento no es una cosa menor, es algo que ayuda a la familia a no quebrarse. Es algo que el testador, por su propia voluntad, puede decidir qué va a pasar con su patrimonio cuando falte o la testadora. Y eso evita problemas, evita telenovelas y evita muchos desquebrajamientos dentro de la familia. No sólo da certeza y seguridad jurídica, permanecen los lazos, que eso es importante, porque al final en notariado trabajamos con personas, no con instrumentos. Esta campaña del mes del testamento nos va a permitir propagar la cultura de la previsión. En Coahuila se puede testar desde los 14 años. La WI, el PLEI, todos sabemos que se puede hacer. Lo que necesitamos es voluntad. Con que haya la voluntad de arreglar las cosas es suficiente. Y para eso estamos dispuestos a ayudar en cualquier etapa de esta testación. ¿Sale? Perdón por la expresión, pero creo que estamos aquí reunidos, los notarios y los notarios de Coahuila para decir que somos solidarios con los coahuilenses y que estamos dispuestos a realizar nuestro trabajo, con el ánimo de siempre ser más grande nuestro Estado y más grande a nuestra gente. Gracias. Vamos a pedirle a las autoridades, si son armables, permanezcan de pie, ya que será la entrega de cinco testamentos gratuitos que están listos para entregar a quienes decidieron poner todo en orden. Nos acompaña en el presidium y recibe su testamento la enfermera licenciada Lucía Griselda Salazar García. También recibe el oficial policía Edgar Arturo González Hernández. Recibe también su testamento como beneficiaria Adriana Janet Rodríguez Flores. También recibe su testamento el sargento segundo de infantería Víctor José López Alvarado. Y también recibe su testamento el bombero Alfredo Luna Camberos. Gracias. 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 Escuchemos a continuación las palabras de agradecimiento a cargo de Lucía Griselda Salazar García. Bueno, muy buenos días. Buenos días, señor presidente, gobernador Giménez Salín, las autoridades y compañeros de las distintas corporaciones. Mi nombre es Lucía Griselda Salazar García. Para mí es un honor estar en este estado, en este estado en representación de todos los que servimos de corazón y con mucho compromiso a nuestra gente, como parte del sector salud y en este caso en especial de los grupos de enfermeras y enfermeras que represento. hoy quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y nuestro más y como y represento, ay, perdón, represento a nombre de mis compañeros y mío, tanto del sector salud como de los grupos de fuerzas armadas, grupos de bomberos, policíacos, por el apoyo que nos están dando para realizar nuestros trámites testamentarios. Para nosotros es una gran tranquilidad y para nuestras familias, sabe que ante cualquier circunstancia en la que nos enfrentemos en el desarrollo de nuestro deber, su futuro estará protegido. Estas acciones sin duda son el reflejo del gran compromiso que nuestro gobernador y su equipo tienen hacia quienes a día a día trabajamos por la seguridad y el resguardo y la calidad de vida de los coavulencias. Este enfrentamiento también simboliza el compromiso de nuestro gobernador Manolo Jiménez, que tiene que tiene con cada uno de nosotros y de nuestras familias para ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y estamos profundamente agradecidos. En nombre del sector salud, las fuerzas armadas, la policía estatal, la policía municipal y bomberos de la sociedad civil, quiero decirle que valoramos enormemente este apoyo, nos comprometemos a seguir trabajando con la misma dedicación y entrega con que usted lo hace diariamente para que Coahuila siga yendo para adelante a pasos de gigante. Muchas gracias. Escuchemos a continuación la intervención a cargo de Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues nuevamente me encuentro muy complacida de estar saludando a mis amigas y a mis amigos notarios de este estado al que le tengo mucha gratitud y mucho cariño. Señor gobernador, muchísimas gracias por acompañar al notariado en este importante evento, una de las campañas más importantes que llevamos a cabo de la mano con las autoridades desde el notariado nacional. Quiero saludar con afecto, por supuesto, al señor gobernador del estado de Coahuila, licenciado Manolo Jiménez Salinas, a quien le agradezco su interés para dar el arranque nacional de la campaña septiembre, mes del testamento. Agradezco a la presidenta del Colegio de Notarios de Coahuila, Luz María Díaz de Ordanidia, por la invitación. Muchísimas gracias, Luzma. Agradezco también y resalto la presencia de nuestro decano nacional, el notario Armando Prado Delgado, así como la del vicepresidente nacional, que hoy también nos acompaña, Juan Manuel García García, y nuestro vicepresidente de la zona norte, Miguel Ángel Martínez Lozano. Muchísimas gracias por acompañarme en este evento. Gracias a todos quienes nos honran aquí en el presidio y a los presidentes de los ocho distritos que nos hacen favor también de acompañarnos de aquí de Coahuila. Y en especial, muchas gracias, Lidia, que ayer me recibiste en Monclova. Muchísimas gracias. Y para mí es muy importante tener este acercamiento y estos diálogos con el notariado. Más tarde nos veremos en la Casa del Notariado para hablar de temas legislativos que ahorita no tienen que ver con el tema que nos ocupa, pero que bueno, quiero aprovechar para decirles que ahí los espero a todos ustedes. A todos los presentes, un placer estar reunidos aquí para dar inicio a nivel nacional de una de las campañas más sensibles y de trascendencia jurídica en nuestro país, la campaña de septiembre, mes del testamento, ya que con ella brindamos tranquilidad, paz social, pero sobre todo seguridad jurídica al patrimonio de las y los mexicanos. Por ello, quiero empezar ofreciéndoles algunos datos relevantes que nos harán reflexionar, puesto que en nuestro país tan solo el ocho por ciento de la población que tiene la edad para realizar un testamento lo ha otorgado. Asimismo, en el año 2020 se dio a conocer que nueve de cada diez adultos fallecidos por COVID-19 no habían otorgado su testamento, cantidad que en ese momento se traducía en 94 mil víctimas mortales sin testamento. De estos, cerca de 47 mil de estos casos se fueron a tribunales para resolver conflictos por inconformidad. Además de mencionar que los juzgados se encontraban saturados por inactividad judicial dada la pandemia. Estas cifras nos llevan a concluir que la cultura del mexicano no es de previsión. La cultura testamentaria sigue siendo baja y esto se debe a la mayoría de las veces a creencias erróneas de pensar que quien debe otorgar el testamento son las personas de edad avanzada o con alguna enfermedad en fase terminal. Que al hacerlo se perderán los derechos sobre las propiedades o que se trata de un trámite costoso y tardado o porque no se cuentan con muchos bienes o en algunos casos con ninguno. Es decir, el desconocimiento de las consecuencias de no otorgar el testamento desemboca en problemas que suponen un desgaste económico, familiar, emocional y un desgaste obviamente también de tiempo. Ante esta necesidad de formalización, el año, año con año, la Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano hemos unido esfuerzos mediante una campaña nacional de gran trascendencia como es esta que septiembre mete el testamento. Que en este año conmemora 21 años de brindar concientización y de dar buenos frutos. No obstante, como ya lo vimos, aún nos falta mucho trabajo por hacer. En estos 21 años, notarias y notarios de México hemos reiterado incansablemente que un testamento no es solo aquel documento que sirve para que una persona exprese su voluntad en la forma en que se dispondrán sus bienes, derechos y obligaciones a su muerte. El testamento va más allá, pues se constituye como un deber ético y moral que se traduce en un instrumento para dar paz, pues ayuda a evitar la confrontación, los problemas e incluso la desintegración de las familias. Además, es un medio por el cual podemos proteger a nuestros hijos menores de edad al designar quién será la persona tutora en caso de que nosotros llegáramos a faltar. Por otro lado, los beneficios de la campaña de septiembre mes del testamento son diversos. Entre ellos, la asesoría gratuita profesional, la ampliación de los horarios de atención en las notarías, la reducción de hasta un 50% en los honorarios notariales y por supuesto el acompañamiento de notarias y notarios que ofrecemos al usuario en todo momento. Hoy celebro que iniciemos tanto el arranque de esta campaña como el vigésimo primer aniversario de la misma, donde el año pasado firmamos un convenio con el Gabinete de Seguridad para el otorgamiento de testamentos gratuitos a todas aquellas personas que arriesgan su vida para cuidarla nuestra. Así, es un honor apoyar a todas las y los servidores públicos de las áreas de seguridad pública y de seguridad nacional de nuestro país, como una manera desde el notariado de reconocer la gran labor que desempeñan en favor de la sociedad mexicana. De igual manera, y poniendo en manifiesto el compromiso social del notariado mexicano, es que hoy también me congratulo en anunciarles que este año se firmaron convenios con asociaciones civiles como lo son Save the Children, como lo es la Asociación para la Atención de Personas con Parálisis Cerebral, APAC, y se volvió a suscribir el convenio que tenemos ya desde hace algunos años con UNICEF, con el fin de promover los legados a favor de estas instituciones para que tanto niñas, niños y adolescentes, así como los beneficiarios del Centro de Atención con las personas de parálisis cerebral, tengan una vida digna a través de los testamentos que se elaboran en las notarías del país. El notariado nacional invita a la ciudadanía a acercarse a las notarías para brindar tranquilidad y certidumbre jurídica a sus herederos y dar un ejemplo de previsión al hacer uso de nuestros derechos a decidir por nosotros mismos quién será quien disfrute de nuestro patrimonio que toda la vida nos ha costado construir. Seguiremos sumando esfuerzos con la Secretaría de Gobernación, con los gobiernos estatales y municipales para que las cifras actuales se reviertan mediante el arraigo de la cultura testamentaria en las y los mexicanos. Señor gobernador, vea en el notariado nacional y por supuesto en el notariado coahuilense un gremio que coadyuva un aliado para seguir fortaleciendo el Estado de Derecho en Coahuila y en el país. Muchísimas gracias. Les pedimos a Presidium, si son tan amables de tomar asiento para a continuación hacer la firma del acuerdo de colaboración entre el gobierno del Estado y el colegio de notarios para la ejecución del programa septiembre mes del testamento. Esto facilita a la población realizar su testamento a bajo costo. Si son tan amables hay que ponerse de pie para que los medios de comunicación se puedan llevar la fotografía. Le pedimos al público no levantar sus celulares ya que los medios de comunicación tienen que hacer su trabajo. Muchas felicidades, que sean bien, que todos los ciudadanos. Escuchemos a continuación el mensaje del gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quiero saludar de manera muy especial a quienes nos acompañan en el Presidium, a quien representa al Poder Judicial. Muchas gracias, magistrado Meri. Al presidente municipal de Saltillo le agradecemos su anfitrionía. Quiero saludar a las Fuerzas Armadas que nos acompañan el día de hoy, que siempre están al pie del cañón y por supuesto también a nuestro equipo de trabajo y darle la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Guadalupe Díaz, que es la presidenta del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Licenciada, muchas felicidades. Sé que llegaste hace algunos meses, el año pasado, a la dirección o a la presidencia y pues nos sentimos muy orgullosos que así como la presidenta de los notarios de Coahuila es mujer, también la presidenta de los notarios de Coahuila es mujer. Así que bienvenida y muchas felicidades. Quiero de manera muy especial agradecer el gran trabajo y bueno, la participación de Luz María y de Jacinto y con ellos quiero saludar a todas y todos los notarios de Coahuila, de todas las regiones. Veo que se dejó venir la banda en todo el estado. Entonces, me da mucho gusto saludarlos y les quiero agradecer por tener la posibilidad de arrancar con ustedes este mes del testamento, que es un gran proyecto, que es un gran programa con el que se puede beneficiar a mucha gente, pero también con el que recordamos la importancia de este instrumento jurídico para mantener principalmente uno de los temas más relevantes para mantener la buena relación entre la familia. y luego todo va muy bien durante muchos años y nada más falta alguien que es el que tenía con qué repartir y la buena relación de muchos años pues se convierte en todo una novela como lo comentaron, una novela trágica. Entonces, es un mes en el que si bien se ayuda, también se le recuerdo, se nos recuerda de la importancia de este gran instrumento y aquí quiero resaltar la colaboración social de los notarios y las notarias de Coahuila. Porque pues al sumarse a este proyecto están pues dando a un precio muy accesible, creo que es gratuito, ok, pues multiplicado por todo, pues son bastantitos, ahí me apuntan en uno para... Entonces, resaltar la responsabilidad social de las y los notarios de Coahuila. Que no solamente lo hacen con este mes del testamento, sino que yo en lo personal, en lo particular, con varios y varias notarias que están aquí, pues tengo una muy buena experiencia porque pues algunos de ustedes saben que yo llevo trabajando en las colonias, en los barrios, en los ejidos, primero de Saltillo, luego de la región y luego de Coahuila, pues ya desde hace como 15 años y una de las principales tareas que he llevado a cabo es la gestión social y muchas de estas gestiones tienen que ver con trámites de los notarios. Y la verdad que quiero agradecerles porque en muchas y muchos de ustedes, con quien tuve la oportunidad de pedirles el favor, que me echara la mano con nuestra gente, pues me ayudaron. Y por ende, pues ayudamos juntos a muchas personas que no tenían la capacidad económica y que bueno, gracias a esa gestión con ustedes, pues pudimos ayudarlos. Entonces, quiero resaltar la gran responsabilidad social que tienen las y los notarios de Coahuila, que además es un notariado muy profesional. Es un notariado, en su gran mayoría, muy comprometido y eso también fortalece nuestro Estado de Derecho y que es una de las grandes fortalezas de nuestro Estado y que es algo por lo que nos caracterizamos a nivel nacional. Ahorita vengo de la planta de General Motors. Tuvimos en la mañana un recorrido por toda la planta, nos explicaron, pues el gran proyecto que tienen y los proyectos que vienen hacia adelante y una de las razones por las que se va a seguir desarrollando esta empresa en Coahuila es el Estado de Derecho. Y eso es algo que tenemos que cuidar entre todas y entre todos porque es un detonante de la economía. Solamente en estos meses que llevamos al frente del gobierno, desde diciembre a la fecha, llevamos inversiones por 60 mil millones de pesos. Se han creado miles de nuevos empleos. ¿Y qué es lo que busca un inversionista nacional y extranjero? Estabilidad laboral, servicios, agua, luz, mano de obra, seguridad y Estado de Derecho. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de que si seguimos trabajando de manera profesional, de manera comprometida, con integridad, con honestidad, pues nos vamos a seguir diferenciando todavía más como Estado. Y eso repercute en temas muy positivos para nuestra comunidad. Estaba con el director y dice, oye, pues llegar a invertir a Coahuila es muy seguro. Y las inversiones que hemos hecho han tenido éxito. Entonces, pues sí es importante que sigamos trabajando en ese sentido para fortalecer este tema tan importante para nuestro Estado. Y que también está ligado con la seguridad. Porque el modelo de seguridad de Coahuila tiene conexión con muchas instituciones, con muchos actores. Esa es la clave, la coordinación. Por ejemplo, tenemos una coordinación total con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con la Fiscalía, con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con los municipios. Y bueno, eso es lo que nos permite tener a nuestro Estado o mantener a nuestro Estado como uno de los estados más seguros de México. Y que eso ya no solamente nos lo reconocen a nivel nacional, a través del Inegi, a través del Ensu, sino también ya hay un reconocimiento internacional hacia lo que hacemos aquí en Coahuila para mantener la paz y la estabilidad. Entonces, estuvimos la semana pasada en una gira económica por Texas. Fuimos a abrir la oficina ProCahuila USA en Texas. Que ya después de la gira nos dimos cuenta de lo importante que era tener una oficina en Estados Unidos y principalmente en nuestro vecino Estado de Texas. Que si fuera un país, si Texas fuera un país, sería la octava economía del mundo. Entonces, y si le quitas Texas a Estados Unidos, Estados Unidos sigue siendo la número uno. Entonces, en términos prácticos, somos vecinos de la economía número uno y número ocho del mundo. Estuvimos con el gobernador Abbott, ahí en la casa de gobierno en Austin, Texas. Y ahí públicamente, y ustedes saben que los americanos cuando dicen algo, lo cuidan, cuidan lo que dicen, dijo, a ver, en Coahuila hay seguridad. En Coahuila tienen uno de los mejores modelos para atender la migración. En Coahuila las inversiones, porque estábamos con muchos empresarios texanos y coahuilenses, están seguras. Y eso es algo que hemos logrado entre todas y entre todos. Y eso es algo que tenemos que cuidar y que defender. Porque para nosotros, las y los coahuilenses, la relación con Estados Unidos, la relación con Canadá, el T-MEC, pues es una herramienta poderosísima, sobre todo en estos tiempos de New York. Por eso, hay que seguir trabajando en equipo. Y de igual manera, licenciada Guadalupe, cuentan con nosotros. Cuentan con Coahuila. Aquí tenemos otra cosa que nos distingue, que es la unidad. Porque aquí puede haber muchas diferencias. De entrada, pues cada uno tiene su número de notaría. Es diferente, ¿verdad? Nomás empezando por ahí. Unos son de la laguna, otros son de la sureste, de la centro, de la carbonífera, de los cinco manantiales, de la región norte. Pero hay un punto de encuentro entre todas y todos los que estamos aquí. Y ese punto de encuentro es que le vaya bien a Coahuila. Porque si le va bien a Coahuila, nos va bien a todas y todos. Y si le va bien a Coahuila, le va bien a México. Por eso hoy reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en los temas importantes para nuestra gente. Quiero felicitar a quienes son los usuarios ya de este programa, que son ciudadanas y ciudadanos. Y agradecerle a Lucía por sus palabras, que es una gran enfermera del Hospital General, que fue de las que estuvo al pie del cañón durante la época de la pandemia. Y bueno, esperamos que así como ustedes pudieron ya tramitar su testamento, lo hagamos con miles de coahuilenses, que se ahorren un buen dinerito, pero que también tengan certeza sobre su patrimonio familiar. Trabajando todas y todos en equipo, Coahuila va para adelante a pasos de gigante. Muchas gracias. Señoras y señores, y con este mensaje les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este evento. Que tengan todos muy, pero muy buenos días. Gracias.